La visita que desde la Junta de Andalucía queríamos hacer a la empresa Ramafosa. Tenemos aquí al delegado de Medio Ambiente, también a los responsables de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Y bueno, sabéis que la sección medioambiental que tiene la empresa, que todos conocemos en Linares como Tradema, hoy en día Sonae Arauco, que es el nombre que tiene. Bueno, es una empresa que está trabajando en el reciclaje de madera y es colaboradora de la Junta de Andalucía para todos esos trabajos forestales que hacemos. Y son una pieza clave en la sostenibilidad de nuestros montes. Como sabéis, en la provincia de Jaén contamos con cuatro parques naturales, más de 200.000 hectáreas de superficie arbórea de pino, que necesita de un mantenimiento. Gracias a tener una empresa aquí tan cerca, hace que sea económicamente viable, puesto que ellos no adquieren ese material que se entresaca, las concesiones que se hacen desde la Junta de Andalucía para extraer material, masa forestal, nos permite también que sea viable. Y con la importancia que tiene, no solo para la sostenibilidad de los bosques, para la seguridad, para evitar incendios, sino por la fijación de población en el territorio y todo el trabajo que generan. Nos comentaban que de cada puesto de trabajo que tenemos en esta planta, se generan cinco puestos indirectos, entre lo que supone el trabajo en el monte y luego también el transporte. Por lo tanto, tenemos que agradecerles esa labor que están haciendo. Es una empresa que está totalmente tecnificada, con capital intensivo en tecnología y que está dando empleo a más de 200 personas aquí, en el municipio de Linares. También hoy nos han contado los planes de futuro que tienen y yo creo que la colaboración es totalmente estrecha entre la Junta de Andalucía y esta empresa y estamos aquí para apoyarles. Para nosotros es muy importante que tanto el delegado como la delegada hayan venido esta mañana con nosotros a pasar un rato, conocer nuestros planes de presente y de futuro y sobre todo poder compartir con ellos nuestras inquietudes a nivel de cómo desde aquí transformamos el material reciclado y la materia prima que viene de los montes para introducirlos en un ciclo productivo en el que de lo que se trata es que permanezcan lo máximo posible. Nuestro objetivo pasa por consumir cada vez mucho más material reciclado. Nosotros estamos en este momento en un 50% de material reciclado y nuestro objetivo pasa por llegar a un nivel del 65% con unas fuertes inversiones en toda la parte de tratamiento de madera reciclada. Y siempre es un placer tener aquí la compañía de la administración para que de alguna manera entre todos seamos capaces de trabajar coordinadamente de forma que la comarca y la provincia mejore a todos los niveles en cuanto a actividad industrial y generación de riqueza. Nosotros dentro del grupo industrial tenemos 3.000 personas en todo el grupo y en esa parte de la actividad son más de 200 personas dedicadas a lo que sería la gestión y la transformación de la materia prima antes de llegar aquí.